En sección permanente más de una semana, previniendo lo que podía suceder hoy. Como comisión de mitigación y respuesta, estamos trabajando en lo que es la mitigación. Ya nosotros, como ustedes pueden observar, tenemos las reacciones alimenticias. Dentro de la situación que se está presentando hoy en alertas rojas, como no han puesto a la provincia, tenemos ya los contreras y los penados que están incomunicados, como también una gran parte de Sabana Grande de Hostos, donde vamos a proceder desde este momento a llevar raciones alimenticias. Y estamos preparados para cualquier evento que pueda presentarse aquí en la provincia de Abarte. Como acabo de decirle, tenemos más de una semana dándole seguimiento, tenemos aparatos trabajando en lo que son los muros de contención, donde estamos rellenando todos esos muros para evitar que el agua llegue a los comunitarios. Estamos en sección permanente, con orden y mandato de nuestro presidente de la República, el Rodolfo Abinader Corona. Estamos permanentemente velando por nuestros ciudadanos de la provincia de Abarte. Y esperamos que todo siga como va hasta ahora, que no pases a grandes consecuencias, porque sí estamos preparados con todas las medidas necesarias. Ya tenemos lo que son los botes de las Fuerzas Armadas, tenemos todos los organismos de socorro que están preparados junto con nosotros, trabajando en espera de cualquier situación que se nos pueda presentar. Ya estamos aquí, como siempre, dando la cara y luchando por nuestra provincia de Abarte. Esperamos que todo continúe así hasta ahora, porque ya tenemos todo controlado con esos sitios donde ya están incomunicados. Estamos de una manera completamente donde podemos dirigirnos hacia ellos para llevarles sus raciones alimenticias. Y hasta ahora todos están bien, lo único que no hay comunicación, si no es por medio de un bote. Pero como lo hemos hecho siempre, vamos a proceder a llevarles todo lo que son sus alimentos. Muchísimas gracias y estamos a la orden siempre para cualquier tipo de información que ustedes necesiten.